Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos, chicas, ¿cómo estáis? Por cierto, si se oye algo de fondo es mi perra que está, bueno, dormida y además roncando, pero como una verdadera, no sé, ni cómo llamarle ya. Bueno, dicho eso, ¿vale? Para que no os asustéis, que no penséis que tengo en casa, pues no sé, una ballena, ¿vale? Aunque casi, casi. Vamos a ver, veis aquí en el historial que hay varios combates, ¿vale? Desde el de Rashad Evans he echado en concreto cuatro combates, ¿vale? Como veis, dos los he ganado y dos los he perdido. ¿Qué es lo que ocurre? Vale, lo que ocurre es que no quiero que la serie me quede súper larga, entonces no traigo esos combates por eso, no porque sean mejores, sean peores, ¿vale? Sino porque no quiero que la serie se alargue y además quiero terminarla, a ser posible hoy con este capítulo, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Bueno, como veis ahí, estoy rankeado en el número tres, lo digo por varios motivos, ¿vale? Uno de ellos porque es una serie que ya dije en un primer momento que quería que fuese miniserie, ¿vale? Entonces, no quiero que dure más de cinco capítulos, es el límite, ¿vale? Y este sería el cuarto y confío en que sea el último, entonces como mucho, un capítulo más aparte de este. Pero bueno, a ser posible, a ver si termino hoy, ¿vale? Y luego aparte de eso, de que ya dije en su momento que esto era una miniserie, es que quiero traer más contenido de este juego y centrarme no solamente en el modo título que estoy haciendo aquí con Jon Jones, ¿vale? Entonces, al final, eché el combate de Tiago Silva, que lo gané, fue un combate muy bueno además, y estaba grabando y dije, tío, digo, mira, no voy a subir, pues claro, digo, es que si subo vídeos así cortitos y tal, tampoco quiero subir en un vídeo tres combates o un vídeo y solamente un combate, entonces dije, mira, voy a ver también cómo funciona el tema del ranking, ¿no? Entonces probé, intenté desafiar al campeón, no me dejó, me puso con Dan Henderson, perdí, me llevó a la escuela de una forma además bastante brutal. Luego Ryan Bader, que me llevó más aún a la escuela, entonces fui viendo y dije, vale, esto va a ser jodido, digo, voy a echar otro combate, a ver, me dan la revancha contra Dan Henderson, ¿vale? Y como veis ahí, gano. Y esto me posiciona en el puesto, como veis ahí, número 3 del ranking. Eso quiere decir que probablemente el siguiente combate va a ser contra el que esté justo por debajo del campeón, ¿vale? O sea, es decir, no creo que me vaya a poner directamente contra el campeón de la división, que es Lioto Machida, ahora mismo, ¿vale? Es posible que me ponga contra Shogun Ruah, que es el que está por debajo justo, creo que es así, ¿vale? Entonces digo, mira, pues voy a traer esto al canal que creo que sí que mola más, ¿no? Que no ver todos los combates, realmente, más que nada por eso, para que no quede súper largo, ¿vale? Así que dicho eso, tengo varias cosas en mente, ¿vale? En cuanto a lo que voy a seguir trayendo de este juego. Me gusta muchísimo, soy bastante malo en este juego, ¿vale? Porque, no malo, porque no me considero malo, pero sí que es verdad que no domino ni mucho menos los controles, ¿vale? Tengo cierta facilidad para aprender a jugar, y a la vista está, que mal no se me da, Porque estoy jugando en avanzado, y hacía que no jugaba, pues, literalmente, años, ¿no? Al juego. Entonces, pues, bueno, estoy haciéndolo bien, y tengo intención de seguir jugando este juego trayendo cositas, y quiero también que aprovecho ahora, para decirlo otra vez, ¿vale? Que me dejéis por ahí sugerencias, ya me habéis dicho algunos, el modo defensa de título, por ejemplo. Creo que me lo dijo ahí Spotty. Creo que también me dijo Robert algo en relación a un torneo de Pride usando a Jon Jones. Pues, son buenas iniciativas, ¿vale? O sea, no quiere decir que vaya a hacer esas cosas, porque me tiene que apetecer a mí lo primero, lógicamente. Pero todas las sugerencias las agradezco, ¿vale? O sea, igual no hago eso en concreto que me habéis dicho, pero sí que, joder, pues eso me hace que se me ocurra, ¿no? Pero eso provoca que se me ocurra a mí algo, y al final, pues, es tener más ideas y más ideas, y hacer algo en este juego que me motive, y que os pueda llegar a gustar, ¿vale? Así que dicho eso, gracias a todos por la sugerencia, ya os digo. Y poco más, vamos a meternos ya de lleno. Ya sabéis que una vez que le damos aquí a cargar, nos mete directamente en el combate. Por cierto, si no me equivoco, el máximo de derrotas que está permitida aquí en este modo de juego son 3. Y ahora mismo he perdido 2 veces. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como pierdo una vez más, ya no tengo más opciones de perder, ¿vale? O sea que estaría bastante bien no perder el combate. Yo creo que no voy a enfrentarme contra el campeón, ojalá. Ojalá, pero no lo creo, porque vengo de una victoria, pero previamente había perdido 2 veces, ¿vale? O sea, el historial de combates que vosotros habéis perdido son 4, ¿vale? Como habéis visto, 2 victorias y 2 derrotas. Ahí está. Ahí está efectivamente Shogun Rua, ¿vale? No es pelea por el título, ¿vale? Pero si gano este combate, seguro, vamos, casi seguro al 100%, que el siguiente sí que va a ser por el título. Si lo pierdo, en cambio, estamos jodidos. Porque entonces, ya os digo que no sé siquiera si me seguirá dejando... Si me permitirá seguir jugando el modo título. Respecto al tema de las sugerencias, ¿vale? O sea, probablemente no hago un modo de defensa de modo título porque acabo de hacer un modo título. Entonces no me he motivado mucho. Pero el tema torneos sí que lo barajo más. El tema torneos, de hacer torneos, en plan, pues eso, crear torneos yo e ir jugando. O incluso hacer simplemente un comentario mientras la IA va jugando y tal. Como hice en su momento también en UFC 4, ¿no? Esas cosas sí que, no sé, me lo estoy planteando y más cosas que tengo ahí en la cabeza. También incluso un modo carrera. Bueno, muchas cosas, peleas clásicas. Porque hay un modo aquí que está guapísimo. Si no recuerdo mal, había un modo que era así rollo de recreación de peleas y tal. Es que hay muchas cosas. En este juego, además, tienes un modo creación también muy bueno que te da, yo que sé, mucho juego. Hay muchísimas cosas y quiero seguir trayendo contenido de este juego, la verdad. Y también así descanso un poquito del contenido de Fight Night Round 4 que le estaba dando muchísima tralla y lo estaba quemando. Y al final todo cansa un poco, por mucho que me flipe, me encante ese juego. Vale, vamos allá, chicos. Me voy a concentrar. Voy a intentar dar lo mejor de mí en este combate. Vamos allá. Vamos a ello. Ok, chocamos. Tranquilos. No, no me lo esperaba, la verdad. No, no me lo esperaba, la verdad. ¿Soy yo o soy un Rua pega fortísimo? Es una barbaridad, ¿eh? La patada esa que está pegando ahí todo el rato, ¿eh? Qué hijo de puta. Otra vez el clinch. Muy bien defendido, muy bien. A tomar por culo, ahora soy yo. Me estoy flipando, ¿eh? Ay, demasiado bien lo estoy haciendo, la verdad. Madre mía. Uf, me monta, ¿eh? Madre mía, chaval. Uf. Vamos. No, vamos. Rápido. Vamos. Uf. Dios. Casi, chicos, casi. Hostia, pero me ha dado mucho, ¿eh? Madre del señor, os lo juro que estoy concentrado de cojones, ¿eh? Uf, no sé ni qué decir este primer asalto, ¿eh? Veis, es que esto es lo que mola, tío. No ver todo el rato combates y combates y combates, sino ver combates así sueltos, tío, a mí es lo que me parece más chulo, ¿sabes? Porque al final, este juego también lo bueno que tiene es que los combates son, a ver, en comparación con Fortnite Run 4, por ejemplo, cortos, tío. En Fortnite Run 4 un combate se te puede ir fácilmente, tío, al final a 20 minutos o depende, ¿no? Pero, como vaya decisión, ya lo estáis viendo en la serie esa, que los vídeos, por mucho que meta solamente un combate, oye, no bajan de sus 20 y pico minutitos, ¿eh? A mí me mola, pero a lo mejor a otra gente, pues, no le mola tanto. Venga, vamos allá. Hostia, puta. Oye, cabrón. Eso, tranquilo, le estamos tocando, ¿eh? Le estamos haciendo daño, hay que hacerle fallar. Por hablar de que le estoy haciendo fallar, ¿sabes? Madre mía, chaval, vaya hostias. Tranquilos. Muy bien. Vamos. Vamos ahora. Tranquilo, se levante. Se ha agachado No, 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 qué cabrón, qué inteligente, tío Eso es, salte de ahí No me salgo de ahí, no Ostras, ahora estoy jodido Estoy muy jodido Vaya hostias Vaya hostias Me cago en su putísima madre Muévete de aquí No sé salirme de ahí, tío Madre mía, tío Me cago en la puta Pues ahora esto me va a joder que flipas, tío Vamos a ver ahora En qué puesto del ranking me pone, tío Qué asco, tío Cómo aguanta las hostias, tío, eh O sea, con la de hostias que le he pegado en el suelo, tío Impresionante, tío En serio, eh Demasiado bien lo hago O sea, jugando en puto avanzado, la verdad Y cómo se haga chava, tío O sea, brutal, brutal Vale, vamos a ir Vamos a intentar contra Rampage Jackson otra vez, ¿no? A ver si nos deja pelear contra él Aunque yo no sé si sirve de algo seleccionar ahí al rival Al rival, la verdad, yo creo que no Le suba la polla el juego Pero vamos, bastante fuerte Pues otra derrota Y es que no sé Sinceramente ni si me deja ya Yo creo que sí Que me deja pelear otra vez Ah, vale Que no me deja pelear ya Perfecto, pues nada Pues aquí se acaba el modo título A ver, maravilloso O sea, directamente Le das aquí Y se acabó, ¿no? Ya está O sea, no te aparece ni tu modo título ni nada O sea, es como el último combate y se acabó Perfecto Pues nada No ha podido ser entonces el modo título La verdad es que no había echado en mi vida completo el modo título Y para mí esta ha sido una sorpresa Pero mira Nos hemos quedado muy cerquita de conseguirlo Ha sido bastante, bastante jodido La verdad, bastante jodido El combate contra Shogun Rua Estaba a punto de ganarle, tío Pero bueno Luego si ganaba Shogun Rua Me quedaba ganarle al campeón Que era Lioto Machida, ¿no? En fin Espero que os haya gustado Ya sabéis que aquí no hay trampa ni cartón Si he perdido, pues he perdido Decía que creía que iba a ser el último capítulo Pues lo ha sido finalmente Así que nada Como digo Aquí es lo que hay O sea, lo mismo que podía ganar el cinturón Pues también era posible que no lo ganase Teniendo en cuenta además Pues que Que estaba en una dificultad Pues eso Avanzado, ¿no? Que es como se llama la dificultad Y bueno Y aparte de eso Pues que hace un montón que no juego Y estoy aprendiendo a jugar realmente al juego Así que nada chicos Espero que os haya molado Lo dicho Os animo a que dejéis sugerencias y tal No quiere decir que yo vaya a hacer Todo lo que me digáis Evidentemente Pero sí que Como he dicho antes Pues me ayuda también a motivarme y tal Y aquí estáis viendo un poco La cantidad de opciones que hay, ¿vale? Este es el modo que os decía El modo Ultimate Fight Que también me ronda por ahí La idea de Bueno, pues hacer este tipo de cosas Por ejemplo Aquí en tema de recreación de peleas Y tal, ¿vale? Hay un montón Lo que no sé Claro, ese candadito No sé muy bien Cómo se puede Quitar, ¿no? O sea, no sé si es que tienes que Empezar por aquí No sé muy bien No sé muy bien Qué es lo que hay que hacer aquí A ver Ah, estos son DLCs Pues entonces estamos jodidos Claro, estos son DLCs Madre mía Son una putada, ¿eh? Bueno, se podrían hacer las que están ahí Sin candadito Luego el modo evento Que te creas el evento de UFC que quieras Y tal, que está guay El modo torneo, ¿vale? Que os decía Se pueden hacer muchas cositas, tío Otro modo título también Modo carrera O sea, hay cositas Hay cositas que están bastante guapas Luego también el modo exhibición Que ahí podemos hacer peleas Ya veré qué hago Pero desde luego Quiero seguir trayendo Contenido de este juego Incluso no descarto Ni mucho menos Volver a hacer un modo título Porque me lo he pasado guay Y además Conforme vaya teniendo más experiencia En el juego Pues Puedo hacer un modo título Con más dificultad incluso, ¿no? Y yo qué sé Porque al final aquí Incluso yo me he sorprendido De lo lejos que he llegado Sinceramente O sea, los oponentes, tío Hacedme caso Que bueno, lo habéis visto, ¿no? Que muchos de ellos, pues Como este Shogunrua Era brutal Como estaba moviendo la cabeza Contragolpeando Brutal El grappling Tremendo Así que nada Espero que os haya gustado No me enrollo más Hasta aquí el modo título Con Jon Jones No ha podido ser Pero Quién sabe Si en un futuro Puedo volver a hacerlo Con Jon Jones O con otro ¿Vale? Así que nada Lo dicho Gracias por estar por ahí Si os mola el vídeo Dadle a like Suscribíos Si no estáis suscritos Activad la campanita Compartid el contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao